La cantidad de hogares con jefatura femenina se duplicó en los últimos 15 años, al pasar de 2.8 millones en 1990 a 5.7 millones en el 2005, representando al 23.1% del total de los hogares en el país. El Distrito Federal presenta casi uno de cada tres hogares con una jefa mujer, 28.9%, mientras que en Veracruz, de cada cuatro hogares, uno es dirigido por una mujer. Las otras entidades donde también se presenta este fenómeno social son Guerrero con 26.3% y Morelos con 26.1%. En contraste, Nuevo León presenta el porcentaje de hogares dirigidos por una mujer más bajo, 17.9%, junto con Coahuila, 18.9% y Chiapas con el 19%. Hasta la segunda mitad de la década de los 70, la tasa global de fecundidad en mujeres en edad reproductiva, de 15 a 49 años, indicaba que el promedio de hijos nacidos vivos que una mujer había tenido al final de su vida reproductiva era de 6 hijos por mujer, aunque entre 1987 y 2007 disminuyó y pasó de 3.8 a 2.1 hijos por mujer en el estado de Veracruz. De esta manera, Veracruz se encuentra en la media nacional, porque hay otras entidades con más alta fecundidad, como son Guerrero y Chiapas, con el 2.5 y 2.4 hijos por mujer, respectivamente, mientras que en el Distrito Federal destaca como la entidad de menor fecundidad con 1.7%. Bajo este panorama, la diputada local panista Marta Lilia Chávez González presentó una iniciativa desde el año pasado para crear la Ley de Jefas de Familia para la Entidad, que tiene por objeto que el Estado otorgue a estas un subsidio económico bimestral de 30 días de salario mínimo como apoyo alimentario, asegurando el pleno desarrollo y adelanto de la mujer madre soltera jefa de familia, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones que el hombre en la esfera económica. Bajo estas condiciones, es necesario apalancar a las mujeres en condiciones de desventaja, como lo son las jefas del hogar, considerando que tan solo entre 1990 y 2010, la proporción de hogares con jefatura femenina pasó del 18.1% al 26.6%. Chávez González refiere que a nivel federal, el presidente Enrique Peña Nieto ha anunciado un seguro de vida para las madres solteras jefas de familia, donde el Estado mexicano apoyará económicamente a los hijos e hijas de mujeres jefas de familia, divorciadas o madres solteras en situación de vulnerabilidad, que no cuenten con seguridad social, prestación que se entregará cuando estas lleguen a faltar y que se garantizará hasta que sus hijas e hijos concluyan sus estudios universitarios. Por ello, el objetivo de dicha iniciativa es proporcionar a las jefas de familia un subsidio por concepto de alimentos, en tanto sus hijos cumplen la mayoría de edad. No es una dádiva ni una aportación asistencialista, se trata de una medicina de acción afirmativa para compensar su situación económica vulnerable que está a la vista.